Bienvenido mensajero. En esta ocasión vamos a analizar el último tráiler de la serie de Fallout, que está prácticamente a la vuelta de la esquina. Si les soy franco, no tenía en mente hacer este análisis, y quería esperar a la salida de la serie para una reseña más completa. Pero entiendo que al ser este un canal que se dedica a Fallout y a narrar su historia, les interesa lo que se tenga que decir por aquí al respecto. Y si bien de aquí vamos a poder sacar algunas certezas y ver algunos detalles escondidos, muchos serán especulaciones. Aunque lo que nos mostraron en este tráiler se ve bien, no te voy a mentir. Acompáñenme mensajero. Vamos a empezar diciendo que este análisis dará por hecho que conoces parte del universo de Fallout. No me refiero a cosas muy complejas, sino más bien a facciones clave, Vault-Tec, la estética en general de Fallout. Y es que de otra manera este video sería muy largo, y creo que un análisis más completo está muy cerca como para gastarnos en especulaciones. Sin embargo, sí que pudimos averiguar mucho sobre la serie con este tráiler. Empecemos con el primero de los tres protagonistas que tendrá esta historia, Cooper Howard. ¿Te suena ese apellido? Él aparece frente a la puerta del Refugio 4, un refugio del cual no tenemos mucha información. Y quizás solo sea para motivos de propaganda, hasta ahora se sabe que él era una estrella de cine que estuvo presente en el momento de la caída de las bombas. Y es por eso que ahora es mejor conocido como el necrófago de la serie. Él es quien abre este tráiler donde podemos especular que también trabajó para Vault-Tec, al menos como anunciador para sus refugios. Al ser una cara muy conocida en sus tiempos, pues trabajó al lado de otros grandes como actor de westerns. Un rol que al parecer ha seguido interpretando los últimos 200 años. Sin embargo, podemos predecir que la gran guerra le quitó todo. Y es ahora alguna clase de cazarrecompensas adicto a una sustancia de momento desconocida. Pues no parece a nada que hayamos visto antes, o al menos con esta presentación. En algunos foros dicen que esto está mal, pues los necrófagos no suelen ser adictos, pues no se ven afectados por los estupefacientes. Sin embargo, esto no es cierto. Por ejemplo, en Fallout 3, un necrófago nos ofreció una misión alternativa para conseguirle sugar bombs, con lo que podría crear Super Jet. Mientras nos explica que los necrófagos necesitan dosis mucho más fuertes de lo que sea para sentir algún efecto, pero no son inmunes. Aclaro este punto, pues parece que será una parte importante de la personalidad de Cooper Howard. Después tenemos una visión del refugio 33. Hogar de Jean, otra de las protagonistas de esta serie. Donde lo primero que deberíamos destacar es lo enfermo del detalle en el refugio. Aquí te dejo una imagen de Fallout 4, donde podemos ver que hasta los remaches de las paredes están en los mismos precisos lugares. Después la toma nos muestra una zona dentro del refugio 33, donde se está celebrando una ceremonia, presumiblemente una boda. Y aquí también podemos sacar algunos detalles interesantes, como la curiosa disposición de los cultivos, con un pacífico fondo que da una artificial sensación de un amplio campo, donde los moradores están felices y festivos. Pero al parecer lo que vemos es el momento exacto donde toda esta felicidad, que muy probablemente había durado cientos de años, llegó a su final. Y es aquí donde salta aquella escena que nos hace pensar que lo que celebraban era una boda, pues podemos ver a una moradora con lo que aparenta ser un vestido de novia, en medio de… una carnicería. Y aquí, yo solo podría pensar en dos opciones. 1. Este era un refugio de control, y por eso tanta felicidad, se vio interrumpida ya sea por un desperfecto en el refugio o un ataque del exterior. O 2. Y lo que sería más emocionante de ver, la verdad, este no era un refugio de control, y el experimento se activó o completó en ese instante. Por lo que parecería que los moradores se volvieron de repente locos y se atacaron con lo que tenían en las manos, pues podemos ver incluso a una moradora que fue atacada con un tenedor. Quizás, esta es la razón de que Jean se ve orillada a abandonar el refugio, momento en el que podemos ver la ubicación exacta del refugio 33, dándonos una buena vista del puerto de Santa Mónica en California. Esto es algo que ya sabíamos por revelaciones de los mismos creadores y los trailers anteriores, pero lo que nos presentan a continuación, sí que es mucho más contundente, y lo que nos da algunas respuestas, pero también otras dudas en cuanto a la serie en general, e incluso la repercusión que esta tendrá en el universo de Fallout, pues nos es presentada la capital de la RNC, Shady Sands. Ahora, esto sí es algo que va a afectar al Lord de Fallout de una u otra manera. Para empezar, no sabemos si lo que nos muestran es solo una vista general de un lugar deteriorado, o de hecho el cráter de una gran explosión, pues se ve mucho caos en la zona, y hay que recordar que este no era un lugar de antes de la gran guerra, Shady Sands fue creada después. Entonces, ¿qué fue lo que pasó aquí? Y esto quiere decir también, por supuesto, que la RNC va a ser mucho más que una referencia en esta serie, y se verán inmersos en un combate a gran escala con quienes para ellos no habían sido una gran amenaza hasta el momento, la hermandad del acero. Y es aquí donde también entra la mayor intriga que auténticamente nos da esta revelación. ¿Por qué Bethesda y los productores de esta serie le van a dar tanta relevancia a la RNC? Pues aunque esta facción tiene mucho tiempo en la saga, donde realmente pasó a ser de él agrado de la gente, fue en New Vegas, historia creada en su totalidad por Obsidian. Y no es sorpresa para nadie, que Todd siempre se mostró un poco a la defensiva en cuanto a New Vegas, simple y sencillamente porque es considerado el mejor juego de la saga por la mayoría. Uno donde Bethesda básicamente solo contribuyó con el motor gráfico de Fallout 3. Y hay que dejar en claro que esto no es una queja, todo lo contrario. Se agradece que finalmente se le dé más importancia dentro de la franquicia a las demás facciones originales de la saga, pues Fallout es mucho más que solo la hermandad del acero. Después de unos pocos segundos, se nos muestra que Jean no vivirá un paseo en el parque, pues el nuevo mundo al que se enfrenta es muy distinto a su refugio, y podremos ver diversas heridas en ella. E incluso una intrigante aunque genial escena, donde podremos verla sujetando una cabeza mientras observa una ciudad en ruinas. Está por demás decir que todos los lugares que vemos, están llenos de detalles de toda clase de objetos que podemos ver en los videojuegos. Y claro, el Mr. Handy enloquecido que intenta hacerle a Jean una operación improvisada. Y hay que decir que este Mr. Handy luce muy bien, principalmente porque es una marioneta y no una animación, y se nota. Aunque hablando de animaciones, no olvidemos a una de las únicas criaturas que nos han presentado. Y es que entre más veo a este ser, le hallo más parecido a un tragador, pero que evolucionó a base de un ajolote, pues tanto las branquias externas plumosas como el peculiar color están ahí. Esto tendría sentido pues los tragadores son salamandras, y los ajolotes son primos muy cercanos de estos. Y esta criatura está peleando presumiblemente con nuestro tercer protagonista, un caballero de la hermandad del acero de nombre Maximus. Un nombre más propio de la legión si me lo preguntas, o quizás una referencia, pues en efecto los antagonistas de la RNC, son en esta ocasión la hermandad del acero. Con un atrevimiento grande si hablamos que estas son las tierras de la RNC, una de las facciones con más poder en el yermo, pues no es como que no lo hubieran intentado antes. Pero eso no salió nada bien para ellos. Esa es básicamente la razón de que la hermandad tenga que vivir bajo tierra en el Mojave, pero en esta ocasión al parecer traerán la artillería pesada, pues podemos ver una nave muy parecida al Pride Wind, pero por lo que estuve investigando se llama Kaswinan. Un easter egg bien escondido, pues Kaswinan es el nombre alternativo para el barco navegado por el Rey Arturo, más comúnmente conocido como el Pride Wind. Algo que también hay que resaltar es el detalle tan insano en las hervormaduras. Incluso esta arma que en realidad todo mundo odió está ahí, toda fea e idéntica. ¿No es increíble? Y lo digo sin sarcasmo. Pero algo que no le gustó nada a los puristas, básicamente porque nunca los vas a tener contentos con nada, es cómo se cierra el casco del acervo. Yo creo que solo le dieron un diseño más lógico, para así por fin poder usar el visor que antes solo estaba de adorno. También podemos ver a una albóndiga, lo cual siempre se agradece claro, pero podemos ver que en algunas escenas está con Cooper y en otras con Jin, lo que quizás solo nos anuncia que el destino de nuestros tres protagonistas es reunirse en algún punto, aunque al parecer no va a ser de forma amistosa. Pues si ponemos atención a la toma, parecería que Cooper está limpiando el pueblo a la John Wick, pues alguien irió albóndiga, lo que razonablemente cualquiera de nosotros haríamos, claro. Es aquí cuando quizás nuestros protas crucen sus caminos, aunque de nuevo, esto es solo una especulación. Después se nos muestra una escena donde Maximus y Jin portan unas muy buenas réplicas de uniformes que conocemos bien. También mira ese detallazo de la 10 milímetros. Y por supuesto, el tráiler concluye con la escena que más hype da de todas, un enfrentamiento directo de la RNC contra la hermandad del acero. Y la verdad es que me muero por ver cómo es que abordan este conflicto, pues como sabes, aquí nos están enfrentando buenos contra malos, y aquí quizás Maximus podría describirlo mejor. Todos quieren salvar el mundo, solo que no están de acuerdo en cómo. De momento, podemos al menos asegurar que los personajes se ven bien, pero sin duda lo que más resalta es que los escenarios lucen increíblemente detallados a partir del juego, así como cada pequeño objeto que podemos ver en ellos. Sin embargo, aún falta lo más importante, el saber que tanto se respetó la historia y el tono en que la cuentan. Pero aquí, también tendríamos que tener en cuenta al momento de dar nuestro veredicto después de ver la serie, que Fallout, ya de inicio, no es lo mismo para todos, pues Fallout es una experiencia. Y a través de esa experiencia, que es única para cada jugador, se crea esa visión que tienes de la saga. No todos jugamos igual, ni hacemos las mismas cosas, y por lo tanto, no lo disfrutamos de la misma exacta manera. Mientras algunos rolean al ser el héroe incorruptible que busca el equilibrio, o el mejor paladín de la hermandad que hará lo que sea necesario, o el más cruel de los saqueadores que causará terror a donde vaya, o un tipo más gris que solo hace lo que le parece adecuado según la situación, y aquí estamos hablando de cada juego individualmente. Ya no hablemos de la diferencia entre los tonos de cada uno de los juegos de la saga, donde un fan de Fallout 1 es muy distinto a uno de Fallout 4, mientras que el de New Vegas suele odiar al resto. Lo que quiero decir, es que dejar contento a cada tipo de jugador de Fallout va a ser algo muy complicado, y solo deberíamos ser objetivos en que mientras se respete el ambiente y la historia, se puede crear un buen trabajo, y quizá no centrarse tanto en detalles como si el casco del acervo nunca se ha cerrado de tal manera, o que tantos estupefacientes soporto necrófago. Todd Howard también comentó que fue cuidadoso con lo que se mostró en la serie en cuanto a la historia, pues parte de lo que pase aquí tendrá repercusiones directas en Fallout 5. Y quién sabe, si la serie resulta ser exitosa, quizá veamos algo oficial referente a Fallout en el mundo de los videojuegos antes de lo que esperábamos. Así que por supuesto, le deseo lo mejor a esta serie, que en verdad esperemos sea digna de Fallout. De momento, todo luce bien, y como sea, estas dudas están a poco menos de un mes de tener respuesta, mensajero. Así que te invito a que te suscribas si aún no lo has hecho, para que como siempre, te mantenga bien informado con todo lo relacionado con el mundo de Fallout. Así como contarte alguna historia, o hacer un top de vez en cuando. Si quieres apoyar el canal de una forma más activa, puedes unirte como miembro del canal. Esta semana le damos la bienvenida a Ángel Valencia Rivera. Muchas gracias por tu apoyo, mensajero. Y como siempre, nos vemos en el yermo. Crowing Chains, out. ¡Suscríbete al canal!